Un infarto fulminante le arrebató la vida al boxeador Moisés Tascayeros, de treinta y cuatro años, quien se encontraba en Monterrey en unos entrenamientos. Su esposa Celeste López confirmó la lamentable noticia, señalando que siempre fue un excelente papá y esposo, que su prosperidad, bueno, que su prioridad siempre fue su hija Kimberly. Nuestra compañera Yasmín Vargas tiene la información. Yasmín, buenas tardes. Buenas tardes Silvia, buenas tardes Juan Ramón. Pues nos encontramos con esta lamentable noticia de las sencillas partidas del gran boxeador monclovense mundialista Moisés Tascayeros, que durante esta mañana perdió la vida en su domicilio en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Donde todo parece indicar que fue víctima de un infarto fulminante. Él había viajado a esta ciudad de Reggio Montana para prepararse para su siguiente pelea. Hablando un poquito de la trayectoria del Tascayeros, pues era un boxeador que representaba con mucho orgullo a Monclova y a México a nivel mundial, participando en peleas de la Organización Mundial de Box, visitando países como Japón, Estados Unidos, también se presentó en Londres. Fue un campeón de Norteamérica en el año 2019 dentro del peso mosca. La última pelea que tuvo fue en Ensenada, Baja California, donde se coronó campeón de la categoría mini mosca. Ahí consiguió su knockout 37 de su carrera, una carrera llena de éxitos, sin duda. También se dedicaba al racismo, participando en carreras locales como el medio maratón de Monclova. Últimamente asistía a las universidades a dar pláticas de superación personal a los jóvenes. Fue una persona o un deportista que siempre se preocupó con su gente, muy humilde, de gran corazón. Su mayor tesoro, sin duda, fue su hija Kimberly y su esposa Celeste Salgado, que pues hoy vive en esta profunda pelea. Sin duda dejará una onda huella en Monclova, pero sobre todo un profundo dolor entre toda la gente que lo quería. Hoy su partida, viste de luto, no solo al boxeo, sino a todo el deporte Monclova. Pues bastante completa la información. Yasmín, ¿qué pudiéramos agregar de esta lamentable noticia que ocurrió el día de hoy? Pues nada más esperar. Yo creo que su familia está esperando a que les entreguen el cuerpo en Monterrey y hacer todos los trámites para trasladarlo aquí a Monclova. Él vivía aquí en la colonia obrera, entonces todavía no van a conocer dónde estarán pegando el cuerpo de Tascayeros. Pero en el transcurso del día se estará dando esta información y pues me imagino que le van a rendir un homenaje muy merecido porque él siempre llevó con mucho orgullo a Monclova, le representó, como te digo, a nivel nacional, internacional y mundial. Gracias, Yasmín. Muy buenas tardes.